En la carrera por la presidencia, los aspirantes han generado estrategias para buscar la simpatía de los votantes y ahora el canciller Marcelo Obrard compartió una entrevista en su cuenta de Instagram. Pero la entrevistadora es alguien que pocos podrían relacionar con los temas políticos. Se trata de Wendy Guevara, integrante de las pérdidas, quien entrevistó al secretario de Relaciones Exteriores y lo cuestionó sobre diferentes temas relacionados a Guanajuato, estado del que es originaria la influencer. En Guanajuato platicamos con la querida Wendy Guevara sobre su estado y las cosas que debemos mejorar para aumentar el bienestar de todas y todos los guanajuatenses. También platicamos de las ciudades que me gustaba visitar aquí de pequeño. Gran abrazo, Wendy, y todos los trucos, se lee en la publicación del canciller. Así, Marcelo Obrard pudo contestar cuál es su lugar favorito de Guanajuato. Me gusta mucho la capital, me gusta aquí. Salamanca es muy bonito, es muy agradable. León es muy agradable. También San Guillermo. Ah, es súper bien. San José y Turbine, San Luis de la Paz. Ay, yo no he ido. Osos es precioso. Sí, yo nunca he ido a eso, pero espero que nos inviten por eso. La influencer también le preguntó cómo podría ayudar más a las madres solteras. Yo lo que pienso es que el Sistema Nacional de Cuidados y que las personas que tienen a su cargo el cuidado de menores, de enfermos, de diferentes tipos de personas, o sea, típicamente la jefa de hogar tiene que tener un respaldo directo en lo que él. Es muy agradable. Ebrard Casabón se ha caracterizado porque junto a Claudia Sheinbaum han echado mano de redes sociales como Instagram y TikTok, además de youtubers e influencers para acercarse a las nuevas generaciones y refrescar su imagen.